El mundo vallenato detuvo su agite natural para entregarle una lluvia de aplausos al maestro Alfredo Gutiérrez, el único rebelde que en Colombia ha conquistado a punta de notas de acordeón su causa, engrandecer al folclor nacional. Ocurrió este viernes en medio del homenaje que realiza el gobierno del Cesar al tres veces rey vallenato. Tocando, llevó la música vallenata a muchos rincones a nivel nacional e internacional y jugó un papel muy importante en sus inicios, dando a conocer nuestra región, nuestra cultura, Bayucá y el departamento del Cesar a nivel nacional e internacional. Y bueno, qué bonito hoy también que podemos develar esta escultura imperialista de un maestro de 35 años, la cual hoy se muestra las calidades de esta escultura y en los próximos meses estará a disposición del público en el Centro Cultural de la Música Vallenata. Fue el mismo Alfredo Gutiérrez quien se encargó de correr el velo para, en la sala de exposición de la Biblioteca Departamental, mostrarle al mundo la figura en cera que el gobierno lo hacemos mejor construyó para homenajearlo, la misma que será exhibida en el Hall de la Fama del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. Quiero decirles que si por mis venas no corre sangre sino música, a partir de hoy agréguenle felicidad, seré a partir de hoy muy feliz. Estamos en el preámbulo de la gloria que Jesús nos promete a los que somos merecedores de la vida eterna. De aquí en adelante hoy voy a disfrutar de la felicidad que me proporciona este detalle de la gobernación del César y el pueblo que es la voz de Dios. El homenaje tuvo otro momento, un conversatorio que contó con público de todos los sectores, incluyendo a compositores como Gustavo Gutiérrez y Rosendo Romero y panelistas como Jaime Pérez Parodi y Julio Oñate Martínez. Hacerle un homenaje a Alfredo Gutiérrez es hacerle un homenaje al pueblo, porque Alfredo Gutiérrez surge de la nada. Un pelado que tocaba en los buses. No estamos hablando de un músico elitista, sino que él llega a las élites por su talento. Y además es un homenaje sinónimo de justicia. Se ha hecho justicia con Alfredo Gutiérrez, que es un músico que le aportó tanto a la música vallenata que un solo homenaje no alcanza. Este momento cerró con la condecoración del gobernador Andrés Mesa al maestro Alfredo Gutiérrez con la medalla Cacique Upar en orden caballero, otorgada por la gobernación del César como su máxima distinción a persona alguna. ¿Sabías que cada 2.2 minutos ocurre en Colombia un accidente de tránsito y que cada 11 minutos hay un lesionado y cada 83 minutos lamentablemente alguien muere? Debido a este alto índice de accidentalidad existe en Colombia una firma de abogados dedicada exclusivamente a la defensa de las víctimas en accidentes de tránsito. En Grupo Lumen Abogados Asociados lograremos una indemnización económica acorde a los daños causados a la víctima y a su núcleo familiar. Comunícate con nosotros para recibir una asesoría totalmente gratis a través de los números que aparecen aquí en pantalla. Somos Grupo Lumen. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.